En la WordCamp US del año pasado, Matt Mulliguen sorprendió a todo el mundo cuando al final dijo que su presentación había sido hecha con Gutenberg y obviamente con Wordpress. En este episodio te hablo sobre Slides and Presentations para tener tu propio PowerPoint en tu web. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador Wordpress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 285 y hoy es martes 7 de enero del 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv, cursos, para crear tu propio sitio web. Cada día una nueva clase de lunes a viernes. En esta semana continuamos con el curso Crear tu Hosting con Moz.sh. Y hoy la séptima clase, Añadir Servidor Existente. Ella Van Durpe es miembro del Wordpress Core Team, ingeniera de Automattic y trabaja en el proyecto de Gutenberg. Después de varias experiencias creando por sí mismas sus propias presentaciones con HTML, CSS y JavaScript, decidió un día crear un bloque para Gutenberg para hacer sus propias presentaciones. Pues ya que lo hacía con HTML, CSS, pues dijo, bueno, me hago mi bloque y desde ese bloque, pues, me monto mis propias presentaciones. Conforme se acercaba a la WordCamp US, sugirió usar su bloque para las presentaciones de la WordCamp US. Bueno, de momento fue todo así sorpresa, pero como todo fue un éxito y nos dejó a todos con la boca abierta, siguió trabajando en el bloque hasta convertirlo en un plugin. Plugin que te permite crear tus propias presentaciones, controlar el fondo, controlar las tipografías, los estilos de las transiciones, la velocidad de la transición, te permite incluir notas del orador y obviamente, cuando estás en el modo presentación, proyectar en una pantalla la presentación y tener en otra las vistas del orador. ¿Qué te parece? Es genial. Este plugin se llama Slides and Presentations. En español le vamos a llamar Presentaciones. Al instalar este plugin, te va a crear un nuevo Custom Post Type, es decir, un nuevo CPT. Este Custom Post Type se va a llamar, como no, por supuesto, Presentaciones. Dentro vas a tener del Custom Post Type llamado Presentaciones, vas a tener todas tus presentaciones. Cuando vas al Custom Post Type Presentaciones y le das Añadir Nueva Presentación, te muestra una página de WordPress, de Gutenberg, como le querrás llamar, pero ya con el estilo de una presentación. Es decir, como una diapositiva, te muestra el espacio de la diapositiva donde puedes agregar toda la información y abajo te muestra las notas del orador para esa diapositiva. Dentro de la presentación de las diapositivas, puedes agregar más diapositivas, agregando otro bloque llamado Slide. Vas a tener la facilidad de crear esta diapositiva completamente con bloques. Y al abrir una presentación, se van a desactivar todos los estilos del tema, del theme, de la plantilla, para mostrar lo que vos has elegido dentro de tu presentación. Para tener más control, es recomendable usar columnas y de esta manera los elementos se van a mostrar centrados y en el sitio donde vos querés que se muestren. Y aunque sabemos que WordPress y lo que creamos dentro de WordPress es Responsive, es recomendable testear la presentación con el proyector que vamos a utilizar el día que nosotros presentemos nuestra obra maestra. ¿Qué vamos a poder hacer dentro de Slides and Presentations? Vas a poder personalizar las dimensiones de la presentación, es decir, de las diapositivas. Si querés que se muestre, 4x3 o 16 novenos. También podés cambiar y personalizar la tipografía base, la tipografía del encabezado, el color de fondo, la imagen de fondo, la paleta de colores que vas a utilizar en toda la presentación. Y si vos querés y necesitas, también podés incorporar tu propio código CSS personalizado. Con el tema de las transiciones te permite elegir el estilo de la transición entre los elementos, el estilo de la transición del fondo y el estilo de la transición entre diapositivas. Además de permitirte elegir qué velocidad querés para las transiciones. También tenés controles, es decir, la flechita derecha-izquierda que se muestra en la presentación y una barra de progreso inferior. Y una vez que ya tenés hecha tu presentación, el propio plugin te permite exportarla en formato PDF. Vamos a ver los detalles técnicos de este plugin. Te dejo en las notas de este episodio el enlace al repositorio, porque sí, lo instalaste desde el repositorio y es completamente gratis. Al día de hoy, la versión es 0.0.39. La última actualización fue hace dos meses. Tiene más de 100 instalaciones activas. Funciona con WordPress 5.3 o superior. Y ha sido probado, testeado y garantizado de sus desarrolladores que funciona con WordPress 5.3.2, es decir, la versión actual. Funciona con versiones de PHP 5.6 o superior. Así que, ojo, cuidado con el dato. Sin lugar a dudas, Slides & Presentation nos da la posibilidad de crear presentaciones aprovechando al máximo las ventajas de los navegadores. Y tener nuestro WordPress con todas nuestras presentaciones para no depender de herramientas de terceros, ya sea Google, Keynote o incluso hasta el mítico PowerPoint. Esto nos da un claro ejemplo, una vez más, de lo que podemos llegar a hacer con WordPress y con esta nueva forma de crear contenidos, los bloques. Te imaginabas hace un año y medio atrás poder crear presentaciones completamente solo con WordPress. Bueno, antes era ciencia ficción. Ahora, con este plugin, es una realidad. Te invito a que le des una pasada, que lo probes, que comiences a trastear más o menos qué puedes hacer, cómo lo puedes hacer. Y te vas a sorprender lo fácil que es, lo sencillo que es, lo conveniente que es y lo perfecto, bonito, elegante, espectacular que quedan las presentaciones. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en Apple Podcast, iVox, Spotify, Twitch, Deezer y en toda aplicación de podcasting que se aprecie. Si andas por ahí y me regalas una valoración y una reseña en Apple Podcast, un me gusta y un comentario en iVox y un enorme corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido. Ya que todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar y en este caso crear presentaciones con WordPress. Continuamos mañana. Hasta entonces, salud.